Hola a todos, yo soy José Cifuentes, soy artista plástico basado en el estilo abstracto figurativo. Me gustan las caras, me gustan las cercanías, los close-ups. Nací en Medellín, pero vivo en Toronto, Canadá desde hace tres añitos. Mis obras consisten de pinturas en óleo, acrílico, con ilustraciones a mano alzada. Trabajo lienzos, madera, superficies recicladas que encuentro por ahí. Deme un momentico. Mejor así. Pues de esta cuarentena he aprendido que todos los días son lunes. O sea, todos los días tenemos una oportunidad de crear, de reinventarnos, de crear un nuevo proyecto, de empezar una nueva idea, materializar cosas que de verdad teníamos pensado y por la falta de tiempo, la eterna excusa de la falta de tiempo no se había podido hacer. Yo creo que eso de verdad es lo que he aprendido y lo que me encantaría que... gente que yo quiero aprendiera. Mi mamá. Pues mi libro favorito en este momento es este que se llama Empezar por el porqué, ¿cierto? Es de Simon Sinek y muy bacano. Mi fruta favorita es difícil, yo la verdad no soy muy de favoritos, pero la mandarina y los cítricos me encantan. Eso sí, toda la vida. Un mamoncillo me encantaría, pero por aquí eso no se ve. A ver, las obras que están aquí en este momento detrás de mí y al lado mío son las últimas obras pues que he hecho. La más viejita de pronto es esta abajo que es del proyecto Introspect, que trata como de interiorizar. Iba a estar en una exhibición en abril y fue pospuesta pues por la crisis que estamos viviendo todos. Este día acá lo estoy haciendo utilizando la cara de una persona a la que quiero mucho, a mi amiga Mónica, que es doctora en Medellín. Y pues quiero rendirle un homenaje a ella y a todos los que están luchando por, pues porque esta vaina no se salga de control. Y al lado izquierdo estoy trabajando en el proyecto Mira. Es un proyecto en el que ya llevo casi un año trabajando y me gané una beca para poderlo continuar. La pieza no está terminada todavía, ya estoy cerca a terminarla. Y pues sí, gracias a todos. Cuídense mucho, quédense en casa si les toca, hagan mucho ejercicio y coman muy bien.